Hola, soy Dulce Sánchez y les damos la bienvenida al programa Caminos Sonoros. Para esta emisión les presentamos un programa titulado El Ciclo de Proserpina, Primavera y Verano de Antonio Vivaldi, en donde el ensamble de música antigua, El Caracol, interpretará los dos primeros conciertos del famoso ciclo Las Estaciones, del compositor italiano Antonio Vivaldi. Para hablarnos un poco más a detalle del programa a interpretar, tenemos con nosotros al maestro Víctor Vázquez, concertino de la Orquesta Sinfónica de la UAB. Claro que sí, Dulce. Mira, el día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que les vamos a presentar un proyecto, como habíamos hablado al inicio de esta segunda temporada, en el que vamos a abordar lo que se conoce como interpretación históricamente informada. Para esto tenemos un ensamble que ha estado cobijado por la Facultad de Música de nuestra institución, llamado El Caracol, y con el cual llevan ya seis años de estar en esta formación, utilizando instrumentos, réplicas de originales, como los arcos barrocos, flautas de pico. Y bueno, el año pasado, debido a que veníamos con un gran impulso, con varias presentaciones, con clases por maestros importantes dentro de este género, pues nos vimos afectados como todos por la pandemia, y decidimos abordar esta importantísima obra de las estaciones del compositor italiano Antonio Vivaldi. Es interesante, y bueno, retomando un poco precisamente en esta idea de cómo la historia, o a través de la información, se puede nutrir la interpretación, decidimos tomar la mitología de este personaje, de Proserpina, que en la mitología griega es, digamos, por quien se originan las cuatro estaciones. De esto, bueno, podremos hablar un poco más adelante con uno de los miembros fundadores del Caracol, y también se verá en algunas de las cápsulas que presentamos previo a las presentaciones. En este primer bloque, escucharemos el primer y segundo movimiento de la primavera de Antonio Vivaldi, teniendo como solista al concertino Víctor Vázquez. La primavera y el verano son las estaciones en las cuales, según la mitología romana, Proserpina, hija de la diosa Ceres, puede regresar a la superficie de la Tierra, para así dar paso al florecer de la naturaleza. Un día Plutón, gobernante del mundo del más allá, Ceres, salió sobre la Tierra y fascinado por la belleza que en ella reinaba, alcanzó su vista Proserpina, por cuya gracia inefable le llevó a capturarla y conducirla al interior de su reino. Ceres, afligida por la pérdida de su hija, dejó caer sobre la Tierra un frío tal que todo sobre ella empezó a perecer. Júpiter, al ver a su hermana entristecida, ordena a Plutón la liberación de Proserpina, Más comiendo del fruto del granado, se sentencia a pasar seis meses al lado de Plutón, siendo así el interminable ciclo de Proserpina. Proserpina y Ceres son inherentes al continuo ciclo del florecimiento de la naturaleza. Su elemento característico es el grano y su germinación. Además, en el idioma italiano, primavera y verano son nombres femeninos. Más comiendo del fruto del granado, Más comiendo del fruto del granado, Más coniendo del fruto del granado, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y con el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Así es! ¡Gracias! 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 Puebla! Y... ¡Gracian! Y... 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 ¡Gracian! ¡Gracian! Y... 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 ¡Gracias! 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 Les agradecemos el haber estado con nosotros en esta emisión y los invitamos a que nos sigan viendo todos los viernes en Punto de las 20 horas por el 18.1 de TVWAP en su programa Caminos Sonoros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!